Las cosas en la vida más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Basta mucho camino, de donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos Muy bailadores estuvieron en la fiesta, Lupita. Ay, sí, baile y baile. Baile y baile. ¿Y qué tenemos, Lupita, con Ricardo? Pues se bateaba porque en primera llegó tarde y luego me regañó porque estaba bailando. Llegó y estaba bailando. Pero yo pedí permiso porque tenía una urgencia pero Lupita, pues no, no me esperó. No te esperó, Ricardo. Entonces, es bateado. Es bateado y ahora sí, Antonio. Pues hoy es viernes de bateado, señores, así que tenemos uno más para la colección. Bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! ¡Vámonos, mi querido Ricardo! Ándale, ándale. Gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡No, no, no, no! ¡Yo! ¡No, no, no!